Consideramos necesario activar el nivel 1 del Plan Territorial de Navarra por meteorología adversa, con riesgo de una nevada que pudiera afectar a los servicios esenciales. También elevamos el nivel 2 de vialidad invernal. Hemos realizado una coordinación de acciones transversal de gobierno con diferentes agentes, como Sobras Públicas, Titular de las Vías y de las Limpiezas de las Vías, con otras transportes, telecomunicaciones, administración local, educación, sanidad. También incorporamos a la administración local con el representante de la Federación de Municipios y Consejos y también el alcalde de Tudela ha estado en todo momento presente en la coordinación, así como el Ayuntamiento de Pamplona. Por descontado han participado activamente Policía Foral, Guardia Civil, Policía Nacional y el Servicio de Bomberos. El objetivo siempre ha sido garantizar el funcionamiento normal de los servicios esenciales. En Navarra podemos decir que no hemos tenido incidencias reseñables, que la coordinación ha sido una variable presente, hemos tenido el Comité de Emergencias constituido permanentemente, nos hemos reunido en cuatro sesiones y seguimos teniéndolo activo hasta que no recuperemos una sensación y una situación de total normalidad. Gobierno de Navarra. Nafarro a cogobernua.